Dios les bendiga, ya estamos aquí en Puerto Rico. Amén, parados en la brecha 2, nosotros los piernas, comparte con un amigo, con un familiar, estamos ansiosos, amén, de que llegue la hora, de que llegue el momento. Dios les bendiga, estamos ya a la expectativa, nos estamos gozando desde ahora, sabemos que Dios se va a glorificar, allí lo que tenemos es un manjal el día de hoy, que con nosotros estará nuestro hermano Antónico Ortés, el alabanza estará Brian Laoy, el día de mañana estará Jacob, la agrupación estará en las manos del alfarero, o sea que esto lo que hay es un manjal y nos vamos a gozar porque sabemos, nos vamos a gozar porque sabemos realmente que Dios quiere cruzar grande, de que Dios se va a glorificar en ese lugar, nosotros cruzamos hacia el otro lado, y con esa expectativa, hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer, en este lugar, así que a tu nombre, gloria, te esperamos allí en Luis Llorento de hoy a las 7 de la noche, Dios te bendiga.